Esta mañana, muy lamentablemente, nos despertamos con otra muy triste noticia, el fallecimiento del productor Nicandro Díaz. Fíjate que habían estado pidiendo donadores de sangre, Patty, porque él fue hospitalizado en Cozumel, en una clínica local, a raíz de una caída que sufrió de una moto acuática. Esta mañana todavía el anuncio estaba colgado en diversas redes sociales de muchos famosos y de pronto la noticia pues escaló y fuimos avisados de que había fallecido. Ya no pudieron trasladarlo a la Ciudad de México como querían. ¿Y el accidente cuándo sería? ¿Ayer? Creo que el fin de semana. El fin de semana. Qué barbaridad. Y precisamente por eso tenemos entrevista con Andrea Legarreta. Pues es muy doloroso. Y él siempre ha sido un... siempre fue muy dulce conmigo. Precisamente en la telenovela, en las grabaciones de ayuda a los niños, pues fue cuando quedé embarazada por primera vez y después, bueno, perdimos al bebé y él fue tan cálido, tan cercano. Con todos tuvo un detalle, con todos. Otro detalle que me recordó la mamá de mis hijas fue que cuando Roberta se cayó con un mueble, se le vino un mueble encima de cinco años, ella se le fisuró la cervical, que es esta parte, ¿no? Si hubiera habido desplazamiento, pues queda parapléjica. Y no había el aparato que le detuviera la cabeza, que la cabeza va a caper, es como un ahú, como un platanito así, de acero que va agarrado de aquí. No había en ese entonces, era italiano, se llamaba Zomi. Y él nos ayudó a conseguirlo, se movió por todos lados y lo consiguió. Un hombre muy generoso. Un hombre muy generoso. Y yo estaba hablando con Nacho Arbizu, con Toñito. Yo hablé con él y fue el que me dijo que tuvo un accidente en una moto de agua, en un webrunner, y que había tenido el impacto, pues había sufrido este tema del vaso. Y de ahí había perdido sangre. Y sin entrar en esos detalles, lo importante era de que ya iba a... Ayer iba a despegar, pero por clima no despegó, no pudo despegar la ambulancia aérea. Fíjate, produjo telenovelas, entre otras, muchas, Mi pequeña traviesa, Para toda la vida, Corazones al límite, Gotita de amor, Carita de ángel, Contraviento y marea, y muchas otras. Pues qué pena que descansen. Qué pena que descansen. Y vámonos rápidamente a una agencia funeraria. Allá se encuentra Ricardo Manjarrés. En esa agencia se encuentran, obviamente, los restos del productor Nicandro Díaz. Amigos de Ventaneando, muy buenas tardes. Estamos a las afueras de la funeraria, aquí en la calle de Félix Cuevas, en la Ciudad de México, donde se están velando los restos del productor de Televisa, Nicandro Díaz, que falleció hace unos días en un accidente en motocicleta, en Cozumel. Hasta ahora no hemos podido ver a ninguno de sus tres hijos, Victoria, Nicandro o Sebastián, ni tampoco a la madre de estos. Cabe mencionar, compañeros, que la prensa no se nos ha dado acceso a la sala en donde están velando el cuerpo del productor. Y, por cierto, quiero comentarles que había muchas dudas en cuanto a saber si el cuerpo de Nicandro sería cremado antes de viajar a la Ciudad de México, pero al parecer su familia decidió que no fuera así y que se le despidiera de cuerpo presente. Otras de las grandes incógnitas hasta ahora es que se desconoce si el cuerpo del productor dejará la funeraria para ir al homenaje que se le ofrecerá en las instalaciones de Televisa y en donde develarán una placa en su honor. Pues hay rumores que aseguran que no será así y que la misa en San Ángel será únicamente con una fotografía del productor y algunos compañeros que trabajaron con él en la empresa. Estamos a la espera de que algún familiar o amigo atienda la prensa para que nos dé un poco más de detalles. Y déjenme comentarles que Mariana Robles, la pareja de Nicandro, tampoco ha llegado aquí a la funeraria, pues no la hemos visto. Hace unos minutos llegaron unos arreglos florales de parte de Evangélica Rivera y su hija Sofía Castro. Y suponemos que a lo largo del día irán llegando más de otras personalidades que trabajaron con el productor. Compañeros, me despido y aquí seguiremos a la espera de que pasen nuevos acontecimientos para compartirlos con ustedes. Gracias, Ricky. Gracias. Seguiremos informando. Y sí, Mariana regresó porque... Ayer... La vimos ayer aquí en una entrevista que le hizo Roberto Hernández en el aeropuerto. Bueno, y entre otros reporteros. Y se le veía, bueno, ahí está. Se le veía dolorida, pero ella con mucha interés contestó a las preguntas. Claro. Lastimada, obviamente, porque también se golpeó. En la cabeza, en los brazos. Yo creo que si no ha llegado a la funeraria es porque debe de estar atendiendo los golpes que recibió. Mira, tiene aquí justo se le ve una confusión en la cabeza. Sí, psicológico, imagínate ir con tu pareja y de repente un accidente y que quede muerto. Y en una de esas también por respeto a la familia, al núcleo más cercano. Según tenemos entendido, tenía muy buena relación con los hijos de Nicandro. A no ser que de pronto surjan estos problemas que luego surgen después de que alguien parte, de que estallan los ánimos. No queremos pensar que no le vayan a permitir entrar al velorio, a la despedida de quien fue su pareja hasta el último momento. Y obviamente va a llegar, seguramente llegarán muchas personalidades del medio artístico. Actores y actrices. Claro, Eduardo Yañez, quien llegó y Ricardo lo entrevistó. Y sin duda un proyecto que me va a matar para ti toda la vida, sin duda un buen beso, que fue el último proyecto que produjo Nicandro, que en este caso es bastante protagonista. Pues todos los proyectos que hice con él van a marcar toda mi vida, ¿no? Digamos que hubo dos tiempos de carrera para mí como actor en México y fue antes de Nicandro y ahora durante Nicandro y después de Nicandro. Antes de Nicandro, el señor Ernesto Alonso, Raúl Araiza, gente que me apoyaron mucho. Señor, hace unos minutos llegaban unos arreglos florales de la señora Angélica, porque obviamente este proyecto fue algo que los marcó a ambos. Sí, pues he visto entrevistas donde el mismo Nicandro dice que su proyecto, su niña es precisamente Destilando Amor, Gaviota, ¿no? Sí. ¿Cuál le recuerdas a Eduardo? Trabajando, trabajando, sonriendo, regañándome, sobre todo regañándome. Uno de los momentos más tristes de mi vida, porque desde luego fue productor, hicimos mancuerna en el trabajo, pero aparte de eso fue un gran, gran, gran amigo, una gran persona, así que lamento muchísimo y profundamente el deceso de esta persona. tan, pero tan profundamente querida por mí, como productor muy comprometido, profesional, cariñoso, paciente, digo, no con uno, sino en general, ¿no? Con el grupo de, con el grupo técnico, con el grupo de producción, con el grupo de actores, en fin, con toda la gente. Todos vamos a morir, todos vamos por allá, pero hay muertes inesperadas, como esta, dolorosísimas, porque no le tocaba todavía, pero bueno, eso es lo que uno dice, pero el que manda es el de allá arriba. Ahora, Nicándulo debe estar, este, totalmente satisfecho, su familia igual, porque siempre fue un hombre recto, siempre hizo las cosas bien, y está dejando un legado, que nunca va a morir. ¿Qué me lleva de Nicándulo eso? Su amistad, su comprensión, su, este, su entrega, a una profesión, que es muy difícil, y que mucha la gente, lo hace nada más por, o por salir en la televisión, o por ser. Ah, qué barbaridad. Hoy estamos al rato, quién sabe. Así es. Esta mañana, muy lamentablemente, nos despertamos con otra, muy triste noticia, el fallecimiento del productor, Nicandro Díaz. Fíjate que habían estado pidiendo, donadores de sangre, Patti, porque él fue hospitalizado, en Cozumel, en una clínica local, a raíz de una caída, que sufrió de una moto acuática. Esta mañana, todavía el anuncio estaba colgado, en diversas redes sociales, de muchos famosos, y de pronto, la noticia, pues escaló, y fuimos avisados, de que había fallecido. Lamentablemente. Ya no pudieron, trasladarlo a la Ciudad de México, como querían. ¿Y el accidente, cuándo sería? ¿Ayer? Seguro que el fin de semana. El fin de semana. Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Y precisamente por eso, tenemos entrevista con Andrea Legarreta. Pues es muy doloroso. Y él siempre ha sido un, siempre fue muy dulce conmigo. Precisamente, en la telenovela, en las grabaciones, de ayuda a los niños, pues fue cuando, quedé embarazada, por primera vez, y después, bueno, perdimos al bebé, y él fue tan cálido, tan cercano. Con todos tuvo un detalle, con todos. Otro detalle que me recordó la mamá de mis hijas fue que cuando Roberta se cayó con un mueble, se le vino un mueble encima de cinco años, ella se le fisuró la cervical, que es esta parte, ¿no? Si hubiera habido desplazamiento, pues queda parapléjica. Y no había el aparato que le detuviera la cabeza, que la cabeza va a caper, es como una U, como un platanito así, de acero, que va agarrado de aquí. No había en ese entonces, era italiano, se llamaba Somi, y él nos ayudó a conseguirlo, se movió por todos lados, y lo consiguió. Un hombre muy generoso. Y yo estaba hablando con Nacho Arbizu, con Toñito. Yo hablé con él y fue el que me dijo que tuvo un accidente en una moto de agua, en un webrunner, y que había tenido desde el impacto, pues había sufrido este tema del vaso. Y de ahí había perdido sangre y sin entrar en esos detalles, lo importante era de que ya iba a... Ayer iba a despegar, pero por clima no despegó, no pudo despegar la ambulancia aérea. Fíjate, produjo telenovelas, entre otras muchas, Mi pequeña traviesa, Para toda la vida, Corazones al límite, Gotita de amor, Carita de ángel, Contraviento y marea, y muchas otras. Pues qué pena que descansen. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana Te vamos hoy a acompañar Ventaneando Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear